Muy contentos con el apoyo de la gente, la verdad que se han sumado nuevos socios, se han sumado gente que ha colaborado de alguna forma, de otra, empresas que han colaborado. La verdad que estamos muy contentos con el resto de la comisión por todo lo que venimos haciendo en este poco tiempo. En la última asamblea, en la asamblea de Asunción del 10 de abril, se acordó a través de la votación de los socios actualizar el valor de la cuota a 300 pesos, que hacía dos años que no se actualizaba, estuvo dos años a 120 pesos y bueno, en común acuerdo se determinó la actualización que creo que correspondía. El club ha crecido mucho, es muy grande, tiene un costo fijo muy alto y gran parte de ese ingreso de la cuota es destinado al costo fijo y poder realizar las actividades como se merecen, con el pasto corto, con la cancha marcada, lleva una inversión y bueno, gran parte de ese ingreso de la cuota de socios va al costo fijo. Además de los socios deportivos, los que realizan actividades, se integró en la cuota el costo del seguro, así que es sumamente importante mantener la cuota al día por cualquier eventualidad. Estamos trabajando en un proyecto para realizar diferentes categorías, planes familiares y además de beneficios, así que en la brevedad estaremos anunciando las nuevas categorías. Estamos trabajando en diferentes proyectos, en una rifa, en los bingos, estamos trabajando en proyectos de la imagen del club también, para poder aplicarlo en ropa deportiva y también en un proyecto que es basado en la publicidad estática del club, que está a cargo de Fernando Sartori, que ya viene trabajando en las últimas semanas, ya estuvo trabajando, así que tenemos varias puntas por atacar, así que de a poco vamos sumando. Hay dos personas con muy allegadas al club, Carlos Peola y Alfredo Ábalos, nos acercaron a un proyecto de inversión en el club de unas canchas de cepen sintético de fútbol, con bufet y vestuarios, y bueno, estamos dándole tratamiento. La semana pasada, con el vicepresidente Sebastián Arricau, hicimos una reunión con los expresidentes del club, donde expusimos el proyecto presentado, y la verdad que ha sido muy buena, se ha visto con buenos ojos, porque todos coincidieron que es un crecimiento para el club en infraestructura, así que vamos a continuar dándole el tratamiento que se merece. Hemos armado una mesa de profesionales con abogados y con contadores para analizar los puntos, que delinear los puntos de la negociación y hacerle una devolución a la parte inversora, junto con la comisión directiva también. Así que, bueno, luego de común acuerdo, cuando las dos partes nos pongamos de acuerdo, llamaremos a una asamblea extraordinaria, donde quedará a consideración de los socios si se realiza la inversión o no. Gracias por ver el video.